pues bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno dos vídeos creo que vamos a hacer el señor radio que aquí va a estar, vamos a pescar con atarraya y pues venimos a ver si agarramos para la sopita, a ver si sale para la sopita a ver ojalá salga ayer me da hundida eh, se ve tanta gente me pasaron esto ahí de cumbo bueno ahí viene el señor rana a traerlo, es el capitán, ahora espérate pues va a tirar hasta rato entonces señor rana que dice pues, que vamos a ver si agarramos para la frita dijo, a la sopa va, si, un sopito ahorita otra vez, por aquí los vamos, llevamos la botella al señor rana vamos a ver, vamos a ver, que pasa vamos a ver que cae como yo voy a preparar con la atarraya si va a ir preparando ya de repente le pegamos algo de repente le pegamos al cuen ahí bueno chimbera, chimbera y lo que caiga le vamos a poner de carnada vamos a ir a pescar, a pescar a ver si agarramos para la sopa ojalá caiga unos, agregue unos parquitos allí ahí va listando ya el capitán chulela con la atarraya esta aquí pasamos la rana por un seco vamos a ir a dar una gran vuelta nada de loco ok, aquel día agarramos señor rana si agarramos ah cayeron tres ah ya estaban algo parejitos ya 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 con tortillitos dijo que ya estaban grandecitos si si y por donde los agarraron ya por la boca por la boca del tamarindo por la boca del tamarindo y vamos a ir tirando ya pero agarramos la la carnada toda la lana le pegó solo jurelillo jurelillo eh jurelillo eh este sapo traje aquí un sapo bueno aquí vamos listo ya para agarrar la carnada ya llevamos unos aquí vivos tal vez dejan agarrar esta dificil agarrarlo pero de esto le vamos a poner vivo uno ve a ver que que es lo que le tira que es lo que agarramos con esto vamos a ver si agarramos chimberas también para ponerle de carnada en todo lo que hagamos a ver mira el camarón mira ya lo voy a echar hay lana ahorita pues si ahorita a ver camarón vamos a ver un ladito que va para allá aquí es tapacho señor rana tapacho ahí van ahí van ahí van ahí van a un chimbera mal tiro pero mal tiro por que las chimberas son la la mera especialidad para la carnada se nos acercó que me dijo que si si nosotras venimos que no grabamos que los costados agarras las carnadas si y agarramos varios espargos me dijo si los costados agarras las carnadas Este bajito está chulo, mira. Esta lancha también hacía cebollas. Ahí la tiendera se baja. Vamos. La runa ahí a los chocos tiró y agarra una chimberita. Aquí es puro por gusto tirada aquí. Ya va saliendo la carnada, ya va saliendo la carnada ahí. Los jurelitos los vamos a echar para ponerlos vivos también en algunas anzuelas. Fíjeme ahí la chimbera. Están quedando quietos. Los más chiquitos así. Esta es la que vamos a ocupar de carnada, pero si esta la vamos a partir porque es muy grande. Esta es carnada cuando hay pescado es efectiva. Es super buena. Esta es la que vamos a poner de carnada. Aquí llevamos otro chiquitillo para ponerlo de carnadita. Así que ahí va el capitán Churera tirando la tarrallita. Yo me toca andar de marinillo. Toca andar de marinillo, el señor rana es capitán. Y hay pululos, señor rana. ¿Por dónde es que hay pululos? De allá de los cayucos, por allá. Ajá. Ajá. Ahí es donde vivía, donde vive la churra. Bastante. En el playoncito. Ahora ya se cae bien unas manchas aquí. Pero solo chiquitillos. Solo chiquitos. Ajá. Tal vez hasta allá arriba haya grandes. Chau. 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 De gargante un tiro para ver, ella lo chocó cuando le pegaste, va. Y ella estuvo bueno. Tirando nuevamente otro tiro, allá pues le hicimos un desgarrito a la atarraya pero pequeño allí. Pequeña toda la atarraya, toda la muy bolinchada anda, anda allí, no, era chiquito, era chiquito el de garrito. Pero esta atarraya para andar tirando aquí está buena, la atarraya más chiquita. ¿Cuál? Ya que dicen que venden. Esta también vamos a ocupar de carnada. Esta, la van a poner de carnada. Así que aquí llevamos ya la carnada. Lo bueno es que como te llevas los pescaditos ya parejitos acá, eh. En busca de la carnada para pescar. Pero la mera eficaz es la chimbera, esa es la buena para pescar aquí en el estero. Y en cualquier lado es muy buena, muy efectiva. Así que ahí va viento vigiando, vigiando. No. 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 Solo sardina pedorriña, siempre le pega la sardina por aquí, solo sardina, pero apavocado sirve. Solo esta agarramos, pero esta es buena para ganar. No, 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 no. No, no, no. vamos a poner de esta y chiver ¿Está bien?